que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de el bugatti chiron sport les leyendes tu cel y como dice el título aquí homenaje al cielo bueno como sabemos la máquina hypercar franco-italiana estrena una versión especial que rinde homenaje a diversas leyendas de la aviación francesa y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno a pesar de que la fabricación del bugatti chiron está limitada a medio millar a medio millar de ejemplares esta entidad automovilística y tal o francesa sigue sacando ediciones especiales a cada cual que son cuyas versiones son más exclusivas y atractivas siendo la más reciente la que se tiene en imágenes junto con esta información se trata de la versión les leyendes du cel del de su modelo chiron sport es decir una versión que rinde homenaje a esos famosos competidores de carreras del siglo anterior la mayoría de los cuales fueron antiguos haces de la aviación francesa que surcaban el cielo sin ningún temor bueno la exclusividad de este modelo galo se pone de manifiesto cuando se observa algunos de los detalles que caracterizan a esta exclusiva y especial versión inspirados en los aviones históricos que sirvieron para aportar una una experiencia bastante importante para los pilotos de la franco italiana bugatti se hablan por ejemplo del color gris serpén de que está presente en la carrocería que imita el tono exterior de los aviones de lo del siglo o sea de la década de los 1920 la franca central blanca brillante que va desde el capó hacia el alerón posterior así como la bandera de francia dibujada en uno de los faldones laterales de fibra de carbono que está expuesta bueno no hay que olvidarse tampoco de la parrilla delantera en negro brillante el emblema especial en las aletas en las aletas frontales y una saga liderada por por su fibra carbono expuesta bueno al abrir las puertas el conductor del vehículo se va a encontrar con unos umbrales personalizados y los logos de y los logotipos de legends to sell proyectados en lo que es el suelo de la máquina una vez adentro de la misma destacan el cuero gaucho que recuerda el tejido natural que se encuentra dentro de los aviones de principios de el siglo 20 bueno así como también molduras en aluminio de alta calidad que aportan un capor que le dan un toque contra contraste los asientos que poseen unos reposacabezas integrados con el logotipo de la edición especial incrustado y en los paneles de las puertas presumen de una escena de carreras dibujada a mano entre un bugatti modelo type 13 y un y una aeronave newport newport 17 bueno las butacas confort y el techo de cristal están están disponibles como alternativas bueno bueno la la cubierta del motor de fibra carbono está expuesta protege al corazón de esta bestia es decir posee una unidad de potencia de ocho litros con cuatro turbos tipo w16 y como sabemos está este profulsor tiene tiene como potencia 1500 caballos y como par máximo 1600 nm que se que se entregan a a cada una de las cuatro ruedas a través de una caja de transmisión de tipo automática de siete marchas las prestaciones son espectaculares porque ya que está este automóvil es capaz de tener de aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora sólo 2.4 segundos y tiene como velocidad máxima 420 kilómetros por hora bueno esto es lo que dijo stefan winkelmann que es el presidente de la compañía bugatti bugatti ha tenido estrechas asociaciones con la aviación desde que se estableció la empresa hace más de 110 años muchos pilotos exitosos de bugatti como albert divo robert benoist y bartolomeo meo constantini valoraron a la fuerza aérea francesa la leyenda del aviador francés roland garros condujo en privado un bugatti tipo 18 para para ser tan rápido en la carretera como en el aire por tanto hoy es casi una obligación para nosotros rendir homenaje a las leyendas de aquella época y dedicarles una edición especial bueno además está además el fabricante automovilístico y tal o francés ha anunciado que va a construir solamente 20 ejemplares de esta versión especial cada una de ellas va a tener como 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 precio 2,88 millones de euros algo así como algo así como 686 millones de pesos chilenos las primeras unidades van a estar disponibles a principios del año siguiente o sea 2021 y con esto me despido adiós camifuera chao